Hace 150 años, el escenario fue aún mucho más típico. La vieja casona se erigió como un emblema para el pueblo entero. Exaltaba su belleza. ¿Quién pensaría que siglo y medio después, está aún en pie? Clarita vive en ella. La cuida como quien sabe que sus paredes son un tesoro de la historia. Yo soñaba con entrar a esta casa y conocerla. Y en realidad, ahora mi sueño es que es una casa de puertas abiertas y el pueblo aquí comparte. La compró en 1985 a un precio de 800 mil colones. Clarita representa la quinta familia que vive en la casona. Todo aquí adentro invita a recordar la tiquicia de mediados del siglo XIX. La casa perteneció a don Salvador Grijalva, de origen libanés. La construyó en 1860. Utilizó las maderas más finas como guayacán real, cedro y pochote. La casona cuenta con 10 mil tejas. Ninguna de ellas se reemplazó. Clarita mezcla su presente con el pasado, pues la vieja cama de cuero de don Salvador aún permanece en la recámara. Pasó uno de los hermanos de don Paco Navarrete y fue el que me contó que en este cuarto, en el cuarto principal, ahí nació don Paco Navarrete. Y para mí fue, bueno, de mucha alegría escuchar eso. Pero eso no es todo. Es tanta la historia de esta mansión de madera, que en 1920 funcionó como iglesia. También como cantina. Y tiempo después, como escuela. Razones por las cuales ella se inspiró para escribir su libro que aún está en proceso. Hoy día, la planta baja de la casa funciona como salón de reuniones del pueblo y también como escuela de marimba. Bueno, en realidad estar aquí adentro es algo lindo, ¿verdad? Algo lindo porque es una casona que tiene muchos años y significa mucho para Santa Bárbara. Esta vieja casona guarda silenciosa la historia de una Costa Rica ya extinta. Pero que afortunadamente, a través del aroma añejo de su madera, continúa en pie en la bajura guanacasteca.